¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dime la verdad, si un día me juraste que siempre me amaría, que no me olvidarías y ahora te perdí. Me voy de aquí, destrozado, no sé si volveré. Tantos años a tu lado, a tu amor me acostumbré. Tantos años a tu lado, a tu amor me acostumbré. Tantos años a tu lado, a tu amor me acostumbré. Recordando aquellos tiempos tan hermosos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vuelve amor, te amo, por favor, vuelve a mí. Te quiero con el alma, contigo soy feliz. Te quiero con el alma, contigo soy feliz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!